La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara si, bolita hey línea, línea pueden empezar solo me fui a desaltar el zapato porque tenía algo adentro pero pidió permiso de reserva si, ya le dijo que vamos muchachos, vamos vamos Diego, vamos Diego no la deja de salir 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 vamos César vamos, vamos Marlo vamos no la deja de salir vamos, para arriba vamos 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 gente atrás vamos 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 ¿dónde lo pobre? ¿dónde lo pobre? ¿dónde lo pobre? ¿dónde? eh ¡Vamos, Diego! ¡Vamos!